de esta fecha 10 del torneo, la tabla de posiciones que tiene el Real España puntero con 21 puntos. Así es, Olimpia, después de la derrota, ha caído al segundo lugar, se ha quedado estancado con 20 puntos. Motagua llegó a 18 puntos en el tercer lugar tras golear a Platense. Mirá que cuarto está Maratón con 17, así que los cuatro grandes del fútbol hondureño están en las primeras cuatro posiciones. Un detalle llamativo en este torneo, que los cuatro grandes están peleando palmo a palmo. Platense se estancó en 15 puntos después del empate con Olimpia, hoy fue goleado ante el Motagua en el Estadio Nacional. Con 14, Real Sociedad y Honduras del Progreso. Ya se mete a la pelea, mirá. Este triunfo es un tanque de oxígeno para el Honduras del Progreso, que venía de ganar en Juticalpa, le gana ahora a la Olimpia, son seis puntos. ¿En qué? En menos de tres días. O sea, para el Honduras del Progreso ha sido una etapa redonda. El cierre de don Héctor Castellón y la llegada de Wilmer Cruz. O sea, fantástico, seis puntos. Y por el momento que viven, yo diría, los cuatro grandes, más platense, creo que no hay duda que van a jugar o van a pelear por el campeonato. Mi duda es esa sexta posición, ahí se la van a pelear Real Sociedad Honduras Progreso. Juticalpa, si es que logra levantarse, se ve muy lejos en este momento, pero esa es la duda, ese sexto lugar. Sí. En esta segunda vuelta. Tres puntos, perdón, se paran al cuarto lugar con el séptimo, o sea, bien lo comentan ustedes, va a estar bien cerrado esa situación. Ya los tres equipos del fondo, ya se ve muy lejos la situación, aunque están en tierra de nadie, Juticalpa y el Vida, ambos con seis, y el Social Sol con cinco, que es el presionado a sumar, ¿no? Sí, sumó un punto el Social Sol esta jornada. Y aquí está la tabla del descenso, ahí el Social Sol tiene catorce puntos, siete menos que el Vida, que hoy perdió, Social Sol sumó un puntito. Juticalpa veinticuatro, diez puntos de diferencia con el último. Ahora lo del Juticalpa, más allá de esta posición, en la tabla del descenso, lo del campeonato ya es es muy malo, muy malo, seis puntos en diez fechas. Sí. Oíme, estás hablando de que has logrado ¿qué? Dos triunfos, en diez partidos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, llamativo, ahora, igual el Vida, seis puntos, y el Social Sol, cinco, y en esta tabla general, eh, creo que el Vida y el Juticalpa no van a sufrir en este torneo porque el equipo con el que están peleando, la permanencia, no tiene nada, futbolísticamente hablando. Social Sol, la diferencia es siete, ¿no? Sí. Tiene que pensar Social Sol, me faltan cuatro, porque tiene que pensar que le va a ganar el Vida, sí o sí, si quiere quedarse en primera división, si, 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 si aún tiene esa aspiración. Sí, está obligado a ganar ese partido. Entonces tiene que pensar en cuatro ahorita, porque tiene que ganarle el Vida, punto. Entonces, esa es la posición de ellos. Le queda mucho camino que recorrer al torneo, le quedan ocho fechas, son veinticuatro puntos en juego. Sí. El problema es que si suman es uno, no suman tres. Bueno, es que si no ganas, está difícil que puedas descontar siete puntos, de uno en uno, solo que empates los ocho, y que el tu rival. Pierda los demás. Pierda los demás, que eso está muy difícil. Bien, Real España contra el Vida, este sábado cuatro de marzo a las siete de la noche, estos partidos ya van a ser en el estadio olímpico, porque el estadio Morazán se está alistando para los juegos, bueno, para el juego eliminatoria del veintiocho contra Costa Rica. El sábado, también, Honduras del Progreso ante Motagua en el Progreso. Ese partido sería a las siete quince. El domingo, transmite Deportes Televisentro, Platense Maratón en Puerto Cortés. Tres quince de la tarde. Uticalpa, Social Sol, partido que arranca a las tres allá en marcha. Y el domingo, la jornada se va a cerrar con el partido Olimpia, Real Sociedad, transmisión, en vivo a través de Canal cinco, el líder. Esta es la jornada número once del torneo de la Liga Nacional. Bien, así se ha dado entonces el panorama del fútbol hondureño, luego de diez fechas en el torneo clausura dos mil diecisiete, pierde el Olimpio por segunda vez en el campeonato, recordamos el gol de Carlos Sánchez al minuto cincuenta y ocho, y con estas imágenes nos vamos, muchas gracias Carlos, muchas gracias Ángel y a todos los televidentes, por supuesto, a la producción, tanto en el progreso como aquí en la capital. Nos vamos, gracias, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!